Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es algo muy especial, muy especial, muy único, muy interesante. Primero, no lo descubrí yo, lo vi en un youtuber, Resvac lo descubrió, no sé si, aunque supongo que lo habrá descubierto él, no sé, tal vez alguien se lo dijo, nunca se sabe. Tenemos un lema en mi canal, que nunca se sabe quién creó las cosas, pero yo puedo decir en dónde lo vi. Resvac es un youtuber de las de llenar también, un youtuber grande, así que nada, él fue el que inspiró este video, así que bueno, les voy a contar de qué trata. Resvac es un youtuber de habla inglesa, así que yo se los traduzco. La técnica es, alcantarillas, tres pisos, pueden hacer la planta baja, las dos escaleras y una escalera más, por cada vez que lo hagan. Cada una pueden hacer tres pisos y obtener, sería un tercio más de recompensa. Ustedes obtienen dos recompensas en las escaleras, una en la planta baja y obtendrían una cuarta en una tercera escalera. Así que es espectacular, los que tienen cosas para hacerla y quieren conseguir la lancha rápido, lástima que yo lo descubrí ahora. No sé, si lo hubiera visto hace una semana o lo hubiera probado yo cuando salió, hubiera estado mejor. Ya pasaron como 10 días, no sé, dos semanas desde que salió. Pero bueno, les voy a explicar en el video cómo se hace, pero ahora se lo voy a explicar brevemente. Tienen que dejar los dos días de la alcantarilla que dura, esperar al último momento de esos dos días, cuando ya supónganse que se resetea a las 12 de la noche. Bueno, esperan hasta las 11 y 55, realizan el segundo piso, hacen el primero cuando quieran, la primera escalera. La segunda escalera la dejan para el final. Asegúrense de ir bien equipados porque van a ser dos veces la escalera, dos veces. Así que lleven muchas armas, mucha ropa, mucha curación, etc. Y cuando sean las 12 de la noche, 12 y 1, cierren el juego, lo vuelven a abrir y ahí está todo. Lo van a ver ahora en video. Vamos con el video. Ahora estamos en las alcantarillas, tenemos que terminar de limpiarlas. Yo las había terminado de limpiar en su mayoría, pero me faltaba esta zona, que era la que tenía la zona del ácido en los pies, así que la dejé para el final. Les recomiendo que dejen esta zona para el final, si les toca una escalera ahí, para que la puedan llevar las cosas para la escalera, al mismo tiempo revisar esa sala. Así que bueno, váyanse preparados para hacer la escalera con todo lo que necesiten. Ahí está, vamos a entrar a la escalera. Bueno, ahora van a ver en cámara rápida cómo limpio todas las escaleras, las dos que hay, porque no es necesario en sí una explicación, porque el video no trata específicamente de hacer las alcantarillas. Esta escalantarilla es la del gas, que tiene al tóxico, al que libera gas, y no es excesivamente complicada, no es de las más difíciles, pero acá les recomiendo hacer el truco de la pared, porque hay demasiados de los putrefactos que son un problema, porque cuando vienen de a muchos, suele ser conflictivo la cosa. Así que bueno, revisen los cofres, a veces van a conseguir gomas, a veces van a conseguir videos, a veces no van a conseguir más que puntos de reputación. Ahí les recomiendo hacer el truco de la pared, pueden llevárselos para este lado, para que no tengan problemas. Así que cuidado en esta sala que viene ahora, que es donde está el que libera gas, yo le metí el disparo en la pierna, si lo tienen, úsenlo para que se vaya despacio, y corran hasta ahí. Si no, siguen corriendo hasta que se le vaya todo el gas. Siguen corriendo hasta el final, no se detengan porque el gas es destructivo, o pueden llevar más cara de gas, pero no hace falta, con que corran ustedes es suficiente. Pues si llevan más cara de gas, podrían hasta hacerlo, poner más cuerpo a cuerpo, pero tardarían bastante. Acá cuidado que hay 7 mordedores rápidos, se le puede hacer un poco de truco de la pared ahí, el truco de la pared número 2, que es el de extraer de a poquitos, sin querer cambiar de arma de fuego. Pero nada, son 7 mordedores, no es gran amenaza. No son 7 putrefactos que te meten 15 de daño o 12 de daño, que te desintegran. Y acá obtenemos una bomba. Filtro, llave, ácido, muy bueno. Lástima que no salió hélice, que yo necesito muchas hélices todavía. Así que, ahí estaba, intentando ver qué poner, dónde dejar las cosas, porque no tenía espacio para nada. Ahora vamos a la segunda escalera. A ver, a ver qué nos toca. Tenemos que de nuevo pasar por el ácido. Y tenemos la segunda escalera aquí. Como saben, las escaleras varían de lugar, supongo que ya todos lo saben. Las escaleras, ¿cómo qué zona te toca? Esta es la de las hordas, se podría decir. Acá la cagué porque tenía que traer solo el gordo, pero no pasa nada. No pasa nada. Después yo haré un vídeo específico de cada una, así que no se preocupen. Dentro de un tiempo. Porque tienen que tocarme todas. Y esto lo hice grabando de muy tarde y estaba cansado para hacer una guía. Así que será más adelante. Por eso lo estoy narrando a posteriori. Matando todo rápido. Acá les recomiendo siempre traerlos acá para hacerles truco de la pared. Si hacen el número uno, que es el de pegar y moverse. O el número dos de traer día uno o día dos para que sea más fácil. Cuidado acá que hay vomitador. El vomitador es peligroso. Si ustedes se quedan en el ácido que deja, se mueren. Les saca la veinte. Y acá traen varios más, así que no hay mucho más que decir. Como siempre, truco de la pared para traer de a uno. Sin problemas. Seguí buscando vidrio y gomas. Excelente. Acá son dos tóxicos, es fácil. Se ponen el generador. Y ahora sí. Ahora es donde está el problema. Las alas finales son muchísimos zombies. No son zombies difíciles, sino son muchos. Acá les recomiendo usar arma de fuego para matar los primeros rápidos. Y después pueden usar arma cuerpo a cuerpo. Y en la siguiente vez lo van a ver cómo se puede hacer. Bueno, ahora lo importante. Ahora lo importante. Tienen que hacer esto cuando está cerrando la alcantarilla. Cuando quedan pocos minutos. Y cuando ya se reinició la alcantarilla. Ya pasaron los dos días. Las alcantarillas resetean el juego y lo cierran. Ahí como ven. Cerra el juego. Y lo volvió a abrir. Tienen que esperar justamente. No sé si la alcantarilla se resetea a las 12 de la noche. Esperen hasta 12 y un minuto. Cierran el juego. Y vuelven a abrirlo. Ustedes van a aparecer en el mapa. En el mapa global. Y van a... Le va a aparecer la opción para entrar. Y van a entrar. ¿Y qué va a pasar? Van a tener la misma zona por segunda vez. Así que vayan bien preparados. Tres zonas por alcantarilla. Tres. Así que piensen que cuando van a esa alcantarilla. A ese piso. Tienen que estar preparados para hacer dos zonas. No una. Llévense varias armas de fuego. Ropa, armas, curación. Porque la ropa me le hicieron puré. Yo me tuve que llevar dos trajes. Miren cómo quedó el traje. Está en rojito. Ahí ven. Traje sobre el gordo. Así se hace traer al gordo. Y ahora. Pueden traer a los dos. Bueno. Ahí como ven. Porque traigo a los dos corriendo. Ya estoy explicando cómo se hace el truco. Y. Tienen que ir agachados. No. No se puede traer a estos. De hecho lo que me acague. Es que traer a los otros dos. No sabía que se podían traer a los dos mordedores. Pero no es una gran amenaza. Los mordedores no son un problema. Más que nada que sacan muy poco. Acá les pueden hacer el truco de la pari. Como ya están viendo. Traigo de a uno. ¿Ven? Bueno. Si se mueven un toque. Traen de a uno. Si se mueven un toque. Traen de a uno. Y así. Y así. Eso es lo que recomiendo para este piso. Y todos los que tienen varios. Ahora cuidado con el vomitador. Tienen que ir con pistola. Para que no sea gran problema. Pueden usar cualquier arma de fuego decente. Porque ese vomitador. Porque ese vomitador es una amenaza. Y tienen que tener cuidado. De nuevo lo mismo. De hecho es exactamente igual que el piso anterior. Porque es el mismo piso. El mismo piso lo van a hacer dos veces cada vez. Así que preparados. Preparados para tener el doble de gasto. Pero el doble de recompensa. De nuevo la gorda. Esta vez maté a todos los flacos. Y los lentos. Y después los maté con arma de cuerpo a cuerpo al gordito. Esa es otra opción. Si quieren matar al gordo al final. Con arma de cuerpo a cuerpo. Pueden usar una plasta cráneo para los lentos. Para matarlos más rápido. Van a gastar un poco más de ropa. No tanta curación. Y ahora. Cuando bajemos de piso. ¿Qué pasa? Aparecemos en la entrada de las alcantarillas. No bajamos por la escalera. Aparecemos en la entrada. Y ahora voy a demostrar. Como siguen estando los dos pisos que podemos hacer. Hago bien rapidito todo el pasillo. Para que se pueda ver. Ahí tenemos la primera escalera. La primera escalera está ahí. Después la segunda yo no la encontraba. Por un momento me asusté. Dije no. ¿Qué pasó? ¿Se bugueó algo? No. No se había bugueado nada. Solo que estoy medio sigo. Y no la había visto. Ahí está. Ahora después lo van a ver. Cuando dé toda la vuelta. Para encontrarla. Y así matamos a todos. ¿Ven? Se puede hacer la alcantarilla solo el pasillo. Para ir solo a los pisos superiores. Pero no lo recomiendo. Porque los pisos. El piso inferior. El del pasillo. Tiene gomas. Vidrio. Etcétera. Ahí está la escalera. Y eso es todo gente. Espero que os haya gustado. Ese es el truco de cómo conseguir. Un poco más de recompensa. Pueden conseguir hélices. O bombas de agua. Laves inglesas. Todo lo que sale en esos pisos. Una más. Una más. Sería como tener tres escaleras cada vez. Tres escaleras. Y hay que estar atentos. Porque tenemos que hacerla justo al final. Así que tiene un poquito de complicación hacer el truco. Pero bueno. Si les gustó el video. Les invito a poner like. Que a suscribirse. A poner la campanita. Para tener más videos. Ya que. Tener. Vamos a tener muchas guías. En un futuro. Tengo un montón de videos pendientes. Por un montón de guías. Modificaciones de armas. Zonas de fermeo. Diferentes formas de realizar las cosas. Etcétera. 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 Un etcétera. Muy grande. También pueden seguirme en Plataforma Morada. Seguirme en mi Instagram. Etcétera. Está todo en la descripción. Gente. Si quieren ver mis redes. Está en la descripción. Así que. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.